Para ver más detalles y precios de los hoteles tenemos a tu disposición, en el panel de información del vídeo un enlace a cada uno de los hoteles descritos en este vídeo. 4 Seasons Hotel Madrid En el corazón de Madrid, próximo a importantes edificios de la capital, se encuentra uno de los hoteles más impresionantes, en el que podrás descansar rodeado de lujo y confort, relajarte en su maravilloso spa, o degustar una buena comida en su azotea de la mano del famoso chef español Dani García. Gran Meliá Fénix En el exclusivo barrio de Salamanca, junto a la plaza de Colón y próximo a las calles de Serrano, Goya y Paseo de la Castellana está ubicado este gran hotel de estilo neoclásico y típicamente palaciego que abrió sus puertas en 1953. En él se encuentra el famoso D.R.Y. Cosmopolitan Barba y Javier de las Muelas, y ha contado con huéspedes muy famosos desde Rita Hightworth, a Cary Grant pasando por los Beatles. Hotel Mandarín Oriental Riz Posiblemente si pensamos en un hotel de lujo, nos venga a la mente este. Se trata del primer hotel de lujo de Madrid, hoy ya centenario, que partió casi como un proyecto personal del rey Alfonso XIII para dotar a la capital de un hotel a la altura de los grandes establecimientos europeos. Su cafetería esconde uno de los rincones más especiales del establecimiento. Silk en Puerta de América Sin duda uno de los hoteles más llamativos de Madrid y del mundo, con su colorista fachada, fue construido entre el 2003 y 2005 y está ubicado en la Avenida de América. Diseñado y decorado por un equipo de 18 arquitectos y diseñadores de prestigio internacional como Norman Foster, Zahadid o Jean Nouvel, se caracteriza por sus plantas temáticas en la que cada una propone un concepto distinto de habitación. Hotel Orphila Este céntrico hotel está ubicado en un palacete del siglo XIX, transformado en hotel en 1999 respetando el aire señorial de la época. Solo un año después de su inauguración, el hotel ingresó en la cadena Relais Chateaux, que agrupa a algunos de los hoteles más prestigiosos del mundo, lujo y distinción en el centro de Madrid. Hotel Santo Mauro Antigua residencia del Duque de Santo Mauro, este hotel, conserva toda la elegancia y el encanto franceses del edificio original. Posee rincones señoriales muy singulares que te harán disfrutar de una tranquilidad inigualable en pleno centro de Madrid. Además cuenta con uno de los restaurantes más afamados de la capital y una terraza afrancesada. Hotel Urban En la carrera de San Jerónimo, muy próximo al Congreso de los Diputados, nos encontramos con uno de los hoteles más modernos de Madrid. De estilo modernista, combina sabiamente decoración de vanguardia con Art Deco. Uno de sus atractivos es su terraza con piscina exterior diurna y nocturna donde podremos disfrutar de las vistas del casco antiguo de Madrid mientras degustamos un cóctel. Hotel Villa Magna Situado en el Paseo de la Castellana, entre palacios aristocráticos y la zona más chic, para ir de tiendas, este hotel se alza como un referente entre los hoteles de lujo de Madrid. Recientemente se sometió a una profunda remodelación que afecta a sus 150 habitaciones de lujo y suites. Y cuenta con un club fitness en el que podrás relajar cuerpo y mente. The Westin Palace Con más de 100 años y conocido popularmente como Hotel Palace, es un referente de la elegancia en Madrid. Construido por iniciativa del rey Alfonso XVIII, situado frente al Congreso de los Diputados, y a la Plaza de Neptuno, sigue manteniendo la esencia de la Belle Époque y ha sido declarado bien de interés cultural. Entre su clientela y como curiosidad, destacan Picasso, Dalí, Albert Einstein, Madame Curie, Orson Welles, etc. Recuerda que para ver más detalles y precios de los hoteles tenemos a tu disposición, en el panel de información del vídeo un enlace a cada uno de los hoteles descritos en este vídeo. Gracias por tu visita. Recuerda dar me gusta a este vídeo. Con ello nos ayudas a crecer y crear más contenido de tu interés.